Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. AMLO quiere cubrir el déficit de médicos en México a como dé lugar, y ya volteó a ver a los jubilados. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. ¿Conoces a un médico jubilado que quiera regresar a trabajar? Pues AMLO los está buscando para cubrir el déficit de especialistas en el IMSS-Bienestar. Sí, en la mañanera de este lunes, el presidio a conocer que hacen falta doctores para atender a los mexicanos que no tienen seguridad social, por lo que va a abrir una convocatoria para que algunos médicos jubilados se desempolven y vuelvan a trabajar. De acuerdo con López Obrador, hay cerca de 10 mil especialistas jubilados del IMSS, ISTE y otras instituciones, de entre 55 a 65 años, que pueden ayudar a resolver esta crisis mientras esperan a aquellos que siguen estudiando para incorporarse a la vida laboral. ¿Pero cómo funcionaría? Pues el presidio explicó que todos los que accedan a salir del retiro conservarán su pago de jubilación, pero además recibirán el sueldo de un especialista con un contrato de 5 años. Con esta propuesta, López Obrador aseguró que van a estar un paso más cerca de tener un sistema de salud igualito que el de Dinamarca para finales de este año. ¿Será una buena solución? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Inicio de semana sin bajón, tendremos a Madonna en México. Sí, para todos aquellos que aman ir de concierto en concierto, este lunes la reina del pop anunció con bombo y platillo que regresará a nuestro país luego de más de 7 años de ausencia. La cantante, actriz y bailarina de 64 años está echando la casa por la ventana celebrando sus 40 años de carrera y gran legado en la música con su Celebration Tour, con la cual se embarcará en una gira mundial que incluye nuestro país. Madonna se presentará el próximo 25 de enero del 2024 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en donde seguramente cantará sus más grandes éxitos como Like a Virgin, Material Girl y La Isla Bonita, entre otras. ¡Ojo! La venta general de boletos será este viernes 21 de abril, así que prepara tu cartera para no perderte a la reina del pop, en vivo y a todo color. En otras noticias, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que hay al menos 9 mexicanos atrapados en Sudán, en donde desde hace algunos días hay combates entre rivales militares. Las autoridades de nuestro país recomendaron a los paisanos no salir de sus casas hasta que haya forma de evacuarlos de manera segura. En noticias internacionales, las autoridades de Estados Unidos arrestaron a dos hombres chinos que actuaban como espías de su gobierno en una estación clandestina de policía en Manhattan. Ambos sujetos son acusados por los delitos de conspiración y violación de la soberanía nacional. Y en los deportes, este lunes, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, negó las acusaciones sobre el supuesto pago para recibir ayudas arbitrales y aseguró que el equipo nunca hizo pagos para obtener ventajas en la Liga Española ni en ninguna otra competencia. El dato que cambiará tu día. La Antártida es uno de los lugares que más secretos guarda en la Tierra. Y es que, sus condiciones climáticas hacen muy difícil que los científicos puedan explorarla. Al tratarse del desierto más grande en todo el planeta, con más de 13 millones de kilómetros cuadrados, con climas extremos, falta de luz y alimento, por muchos años se pensó que era imposible encontrar cualquier tipo de vida en el continente helado. Sin embargo, un grupo de investigadores de Alemania descubrió recientemente un sistema de lagos y arroyos profundos, donde habitan poco más de 70 especies diferentes de microorganismos que se alimentan de rocas marinas. De acuerdo con los expertos, el descubrimiento de estos seres vivos podría ayudar a encontrar más vida en condiciones tan extremas. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!